Tweet mayor que, mayor que Mike Pence comparte preocupación con el Vaticano por crisis en Nicaraguanota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Mike Pence comparte preocupación con el Vaticano por crisis en Nicaragua. El vicepresidente de Estados Unidos aborda con el Vaticano la crisis de Nicaragua y destaca el rol de la Iglesia Católica. El vicepresidente de E.U., Mike Pence, telefoneó hoy al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para discutir la preocupación mutua sobre la crisis que atraviesa Nicaragua, y alabó el papel de mediación de la Iglesia Católica en el conflicto. Pence, reconoció el liderazgo de la Iglesia Católica y los llamamientos del Papa para la mediación y el proceso de diálogo nacional realizado a principios de este año, y, particularmente, el sacrificio personal, del clero en Nicaragua, indicó la Casa Blanca en un comunicado. El vicepresidente subrayó el esfuerzo de la Iglesia nicaragüense para, proteger los derechos humanos, defender la libertad religiosa y promover las negociaciones de buena fe, entre la sociedad civil y el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Pence y Parolin, condenaron la violencia que se ha cobrado cientos de vidas y que cada vez está más dirigida contra la Iglesia, y reafirmaron su apoyo a la Conferencia Episcopal nicaragüense y a toda la comunidad de fe que se ha mantenido firme en defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad, concluyó la nota. Hablé con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, para condenar la violencia en Nicaragua que cada vez más se dirige a la Iglesia Católica. Reafirmamos nuestro apoyo a la comunidad que se ha mantenido firme en el apoyo a los derechos humanos, democracia y libertad, escribió Mike Pence en su cuenta de Twitter. Estamos haciendo las gestiones para retomar el diálogo, suspendido desde finales. El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión. Lea, Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según varios organismos humanitarios, cifra que el propio Ejecutivo calculó el martes pasado en 197. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!